Paddington es un osco de la selva de Perú Buenos días tía Lucy Que está a punto de cumplir su sueño Conocer Londres Que ese osito necesita nuestra ayuda Henry Ni habla Que puede salir mal En cuanto se quede solo lo cazaremos Paddington Estreno el viernes en el especial Un puente de Tine Boy Descubre lo último